Ha sido muy claro, el profesor de Derecho Constitucional, hasta que no se pronuncie este tribunal, no puede decir que no a una ley en la cual su trámite legal lo tiene en el Poder Legislativo, en el Congreso, y sería en ese momento en la intromisión de un Poder Judicial sobre el Legislativo. Entonces, únicamente una vez que salga aprobada la ley, que todavía no ha sido aprobada, pasará al Tribunal Constitucional y ellos dirán, como juristas, si la ley es constitucional o no. Pero suspenderla ahora mismo no pueden, y menos cuando ni siquiera ha entrado en debate en el Congreso de los Diputados. Y pongo otros ejemplos de recurso. El más largo que ha habido ha sido contra la ley del aborto, que ha estado 10 años en el Tribunal Constitucional. 10 años. En estos 10 años el aborto no ha sido declarado anticonstitucional, ni se ha suspendido ninguna ley al respecto, aunque estaba en el Tribunal Constitucional. O sea que, efectivamente, únicamente... Bueno, porque no fue una cuestión de un juzgado, de un juez, sino del Partido Popular que hizo un recurso. Bueno, el recurso, pero lo puede llevar bien a través de los mismos juristas, o un partido en este caso, o un particular... Si el Partido Popular hiciera el recurso al Tribunal de Garantías, por ejemplo, de la ley de amnistía, y no le hiciera ningún tribunal que ya tuviera causa previa, la amnistía se aplicaría automáticamente hasta que decidiera. No, se tiene que aprobar en el Congreso, o sea, en la ley de la amnistía. Claro, claro, por supuesto, si no, no se puede recurrir. Pero digamos que si el Partido Popular recurriera al Tribunal de Garantías y no lo hiciera un juzgado... Para paralizarlo, pero acaba de comentar el profesor que no puede hacerlo. Sí, hombre, si se aprueba la ley de amnistía. Sí. Y el Partido Popular la recurre, el Tribunal de Garantías jugaría esa ley de amnistía, pero sí se aplicaría. Ahora, lo que ha dicho el catedrático es que si un juzgado que ya tenga un procedimiento previo hace una cuestión de inconstitucionalidad, ese es el que puede parar la cuestión. No, puede parar, o sea, puede parar... Sí, hombre, es lo que ha dicho. Yo también lo he estado escuchando, pero lo he escuchado. Quiero decir sobre las acciones que tenga ese juzgado. Él estaba diciendo de casos que tiene abierto para el señor Puigdemont, pero no sobre la ley específica de la amnistía. O sea, es una parte o el todo. El todo sería la amnistía. Una parte abierta al señor Puigdemont sería una parte que, claro, toca la amnistía, pero es el caso del señor Puigdemont. Y ese es el caso del señor Llarena. Y en ese caso, pues, hace una apelación, que lo ha dicho muy claramente, al Tribunal Constitucional porque toca. Pero eso es una parte. No es el hecho de si es constitucional o no lo que es el todo, que sería la ley de la amnistía. No, no, es eso.